Hola Scorpio, hoy es martes 17 de abril de 2018 y estás en medio de un ciclo con grandes posibilidades y aunque las cosas parezcan complicadas, habrá soluciones. Se resolverán tus dificultades económicas, así que buena noticia, ¿no crees? Abre bien tu corazón al amor que ahora está muy cerca de ti y no lo debes dejar escapar. Pronto empezará una etapa feliz en tu vida familiar, lo cual te ayudará grandemente a recuperar la confianza perdida en alguien muy cercano o cercana a ti y en proyectarte de una forma más concreta dentro de tu realidad sentimental y afectiva. ¿Qué más se puede pedir? ¿Tienes una predicción fantástica? Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el aspecto de la salud en tu vida está favorecido astrológicamente en este ciclo planetario. Aprovecha las buenas influencias para efectuarte esos tratamientos médicos delicados como pueden ser las cirugías proyectadas e iniciar algún plan de salud más intenso. Si no padeces de nada, no tienes que preocuparte, pero si tienes alguna dolencia, estás en buena época para tratarla. En cuanto al trabajo, si trabajas en dos lugares diferentes, ten mucho cuidado para evitar conflictos de intereses, pues cualquier indiscreción de tu parte podría tomarse erróneamente y causarte la impresión de estar traicionando a uno de tus empleados, si es que lo tienes. Así que sé discreto o discreta. Lo mismo se aplica si no tienes empleado, si no eres empresario, pero sí que tienes compañeros de trabajo. Cuidado con tomar esas palabras de forma demasiado excesiva. En cuanto al dinero, el dinero se te presentará en la figura de quien hasta ahora era un verdadero extraño. Escucha sus consejos, te ayudarán muchísimo en el momento de efectuar tus inversiones económicas futuras. Un negocio en el extranjero o en un país muy lejano te dará desarrollo financiero. Así que si buscas en internet, seguro que encuentras algún sitio donde puedas invertir. En cuanto al tema del amor, haz las cosas como las tienes pensadas en cuanto a tu relación y no dejes que otros decidan por ti. Escucha los consejos, por supuesto, pero luego asume tú la responsabilidad de tus actos. Termina lo que no conviene y fortalece lo que sí que sirve. Vamos ahora con si estás soltero o soltera. Alguien recientemente conocido o conocida te impactará desde el primer momento, así que vale la pena explorar esa nueva relación siempre y cuando no tengas pareja. Tu nivel energético de hoy es moderado y tranquilo, así que podrás con todo desde tu calma. La situación que debes aprovechar es la posibilidad de vivir una experiencia nueva junto a una persona recientemente conocida. En cuanto a lo negativo y lo que debes evitar es la desconfianza, el recelo, las actitudes a la defensiva y cuidado con las sospechas infundadas. Si no tienes la otra versión, mejor no acuses. En cuanto a las compatibilidades, este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también con los del elemento agua, especialmente cáncer. En cuanto a lo negativo, pueden surgir confrontaciones con signos de aire, como libra y acuario, así que ten cuidado si tu pareja o la persona especial es libra o acuario, porque podéis tener muchas discusiones hoy. En general, la compatibilidad es buena con todos los signos, pero con algunos malentendidos con acuario y también con libra, como hemos dicho. Disfruta de tu día, Scorpio. ¡Hasta mañana!